En el marco del Festival Alexander Scotch, celebrado en Quisarrá este domingo, estudiantes de Ciencias Ambientales de la Universidad de York en Canadá asistieron a este festival como parte de sus estudios prácticos y vienen a investigar igualmente en el Corredor Biológico Alexander Scotch. Este corredor biológico tiene una extensión de 6.012 hectáreas y comprende las comunidades de Quisarrá, Santa Elena, Trinidad, Monte Carlo, San Francisco, Santa Marta, Santa María y San Ignacio, pertenecientes al Cantón de Pérez Celedón. Hablamos con algunos de los estudiantes que asistieron a este festival y nos cuentan qué les parece el lugar y cuál es el objetivo de su visita. Sí, es mi primera vez aquí en Costa Rica y la primera vez en el festival. Dice sentirse muy afortunada, me siento muy afortunada porque estoy estudiando Ciencias Ambientales en la Universidad de York y por supuesto esto le ayuda bastante dentro de su estudio. Aparte de los estudios, el visitar una tierra que les ofrece gran calor humano y tanta naturaleza los hace vivir una experiencia como nunca habían tenido antes. Lo que más me gusta de Costa Rica es la gente, la manera respetuosa y generosa de cómo nos tratan, la familia con la que me estoy quedando es muy generosa, es muy amable, enseñan el respeto al medio ambiente y eso es una cosa que ella está practicando día a día. Ellos se sienten muy afortunados de poder vivir esta experiencia y poder utilizar la zona como campo de estudio. Lo que más me gusta de la gente aquí es lo cerca que viven de la naturaleza, como que no hay división entre la naturaleza y por supuesto los ciudadanos. Esta es la segunda vez que la estudiante Brittany McGuire visita Costa Rica, pero es su primera vez en esta zona y esta vez es para fines de la investigación de su maestría. La primera vez que vine fue con mi hermano, fue algo más vacacional, hace seis años, pero ahora vine, es un asunto más de estudios, del medio ambiente y es una cosa pues que es más para investigación esta vez. Así que esta es una gran oportunidad para que estos estudiantes puedan poner en práctica todo lo que han visto en la universidad y qué mejor que visitando la naturaleza y el medio ambiente que anteriormente solo conocían en teoría. Gracias. Gracias.